Te invito a bailar, este ritmo está de moda Te invito a bailar, este ritmo está de moda Agarra tu pareja y te pones a bailar Agarra tu pareja y te pones a bailar Mueve la cinturita y con toda esta brusura Mueve la cinturita y con toda esta brusura Verás como se goza este ritmo sabroso Verás como se goza este ritmo sabroso Echa palanca, echa palanca, es himno para ese bailar Saltito aquí, saltito allá Y verás que vacilo Echa palanca, echa pa' atrás Y baila muy sabroso Saltito aquí, saltito allá Y no pares de bailar Echa palanca, echa pa' atrás Ove caderas con mucho suelta Saltito aquí, saltito allá Y no pares de bailar La flecha pa'l, la flecha pa'l, tras una recadera Con muchos puestos, el ritmo, el ritmo, el ritmo y el toalla Y no pares de bailar Cuando bailo con mi moreno, ese rico ritmo que está de moda Cuando bailo con mi moreno, ese rico ritmo que está de moda Yo me siento muy contenta porque me gusta moverme así Y bailando un poquito a poco, ese rico ritmo que está de moda Y chapalate y chapatras también mueves Saltito aquí, saltito allá y no pares de bailar Y chapalate y chapatras también mueves Saltito aquí, saltito allá y no pares de bailar